Muy buenas tardes. Hoy es 16 de septiembre de 2019, lunes, y yo soy Salvador Borrego, director de Saba Consultores. Este no es un reporte sobre el tema de la evolución de los homicidios dolosos, sino un bosquejo que quiero dar así muy rápido de nuestro último reporte sobre el fenómeno político. Es este un reporte que se ha generado con base en el apoyo de algunas personas y quiero despedirles, pues si están interesados en el reporte, que me envíen un correo a saba.sabaconsultores.com. Yo les envío con mucho gusto el reporte completo, pero en este momento quiero simplemente ver algunas cosas del reporte en un único video que espero no se vaya muy largo. Sí, déjenme mostrarles lo que tenemos, lo que encontramos en esta medición que hicimos el día 12 de septiembre. Miren, bueno, esta es la carátula del reporte, ¿sí? Saba por un México informado, es así que se llama el proyecto. 12 de septiembre, aquí está la ficha metodológica, son muestras para los puntos de 300, en la pretensión de hacer un monitoreo que nos llevará a encuestas de 1,200. Vamos a hacer un cambio en esto, aquí ya se los comentaré después. Las personas que tienen acceso a internet, 70.5. Y miren, esta es una pregunta sumamente interesante. Los políticos gastan mucho dinero en ver qué publicaron los medios y se andan peleando con ellos, pero lo importante es qué es lo que la gente tiene en la cabeza, qué es lo que retiene, qué es lo que está sucediendo ahí, porque el campo de batalla en el ámbito político, pues es la mente de las personas. Y esta pregunta es muy interesante, miren, dice, de todas las noticias difundidas recientemente en el país, ¿cuál es la que más presente tiene usted? Entonces, los mexicanos tenemos cuatro temas que están aquí, miren, enmarcados en negro. Esos que están más negros en el fondo son los temas más importantes en esos niveles. Y déjenme decirles cuáles son. Miren, la inseguridad, los asesinatos, la violencia y la delincuencia. Esos son los temas que están en la mente de la gente. A veces pensamos que la gente está muy metida en la política, pero miren el informe de gobierno donde está. Sí, después de estos temas que tienen que ver con la inseguridad, vienen las inundaciones, las lluvias, que la economía está estancada, sí, y bueno, hay una serie de cosas que la gente comenta aquí. Si me piden, si me mandan la solicitud de que les envíe el reporte, con mucho gusto. Es una gran cantidad de temas, sí, porque es una pregunta abierta. La gente nos dice, pues, lo que trae en mente. El principal problema en el país, miren, en primer lugar está la inseguridad, con 46.6, la delincuencia, la economía, la corrupción, la falta de empleo, el mal gobierno, la violencia, la falta de educación. Eso es lo que la gente nos responde con respecto a esta pregunta. ¿Aprueban o desaprueban a López Obrador? Tiene una aprobación aquí, López Obrador, de 62%. La anterior, que fue hace casi dos meses, fue de 69.5. Son casi ocho puntos la diferencia, sí. Esto, en un nivel de significancia en la comparación, pues, no exactamente de 0.05, pero un poquito mayor, nos habla como prudencia, sí, a decir, o en un contexto prudente, mejor dicho, pues, que hay un deterioro, o sea, que empiece el deterioro de López Obrador. Es mejor que lo asuman así, que busquen si hay algo que explique eso, a estar en una condición complaciente y decir que no pasa nada. Un 23% lo desaprueba. Ahora, ¿cuál es la principal razón por la cual la gente que lo aprueba nos dice que sí lo aprueba? Bueno, dicen que se ven los resultados, el 32%, que ayuda a la gente, el 7.3%, que tiene buenas ideas, el 4.6%, y que ha puesto en evidencia tanta corrupción, el 3.6%. Seguramente, quienes apoyan a López Obrador se identificarán con estas respuestas. Ahora, quienes lo desaprueban, sí, como principales razones dan estas que están enmarcadas en color rojo. Miren, vamos a hacerles un poquito más amplio. Que no da resultados, eso es lo que opina el 5.3%. Por la mala toma de decisiones, por la inseguridad, porque frena la economía, porque no ha hecho nada, porque no le agrada, por sus mentiras, estos son los porcentajes en los que se dan esas respuestas. Seguramente, quienes desaprueban la labor de López Obrador se identificarán con esas respuestas. ¿Qué sigue? Aprueba o desaprueba la gestión de su gobernador. En promedio, los gobernadores traen una aprobación de 45%, entre toda la bola. La calificación a López Obrador, 77.4%, y calificaciones altas es 63%, muy parecido al valor que encontramos de aprobación. Bueno, vamos a olvidarnos un poco de los gobernadores para dar otro tipo de informaciones. Ah, miren esta, dice, ¿qué calificación le pone usted al presidente López Obrador en seguridad pública? Le da 6.1%, pero calificaciones altas es 37%, no el 63% que le den la aprobación. O sea, en seguridad pública la situación no está muy bien. En generación de empleo es 45%, el porcentaje de calificaciones altas. O sea, también aquí está en una condición de deterioro. La identificación partidista es de 24% con Morena. Miren, esto es muy importante. A veces los compañeros de Morena piensan que ellos han hecho una revolución y que están muy fuertes. Entonces, la identificación, o sea, la gente identificada con ustedes es 24%, no son tantos. Es cierto que el PRI, el PAN y los demás tienen mucho menos, sí, pero ustedes no son la absoluta mayoría. Hay un porcentaje muy grande de personas, miren, 54.6, que no se identifican con ninguno. Pero, eventualmente, cuando hay una elección, aunque esa gente no esté identificada, pues va a ir a votar, sí, y le va a dar el triunfo, pues, a uno o a otro. Pero, si esa gente se carga con cualquiera de los partidos y no con Morena, pues, por supuesto que otro partido puede ganar. Sí, no se molesten por esto que les digo, es algo que puede ocurrir. Si hubiera una elección, sí, una elección para presidente de la República, ¿por cuál partido votaría? 30% votaría por Morena, 7% por el PAN, 5% por el PAN, ¿por qué? Por el PRI. Pero, miren, 21.9% por ninguno, no contestan el 9%, ellas van 30%, no sabe. El 18% ellas son 50%, casi sí. Entonces, de nuevo, lo que va a decidir una elección es hacia dónde se carguen estas personas. Entonces, hay que tener mucho cuidado. ¿Quién es el mejor político de México? López Obrador, por supuesto que encabeza esto, pero con 24.4%. Ojo, hay mucha gente que quiere mucho a López Obrador, hay quienes dicen que lo aman, sí, pero no son todos, no son los mexicanos, es un 24%. Esto es muy importante que lo tomen en cuenta. Y no se me enojen, es mejor que estén conscientes de eso y vean qué van a hacer. Por supuesto que los peores políticos, pues Enrique Peña Nieto con 20, Carlos Salinas con 15, eso es claro que todos son los peores. Y hay un 5.1% que piensa que López Obrador es el peor político de México. Entonces, ¿qué podemos decir? En la polarización que vivimos de fifís contra chairos, sí, podríamos decir, pues, que, aunque no me gustan esos términos, los más fuertes seguidores de López Obrador, mejor, son 24%. Y los más fuertes detractores de López Obrador son 5%. O sea, tienen una ventaja de 5 a 1 los que siguen, los que apoyan mucho a López Obrador contra los que están muy en contra de López Obrador. Pero si los sumamos, son 25 más 5, 30 más o menos, el 70% no estamos en esa tesitura. El 70% estamos, pues, simplemente viendo, y a veces nos gusta algo, a veces no nos gusta algo. Yo me pongo a medir y a veces se enojan por lo que sale, que ni siquiera es mi opinión, sino la de todos ustedes. Un dato que ya todo mundo conoce, si las dos secretarías mejor evaluadas, pues, son la Secretaría de Defensa y la Marina. Las peores evaluadas, bueno, la Consejería Jurídica, la Dirección General de Pemex, la Unidad de Inteligencia Financiera, el Jefe de la Oficina de la Presidencia y la Procuraduría General de la República. El índice de percepción de corrupción, miren, en estos tiempos de la 4T, donde se supone que la corrupción ya no se permite, traemos una calificación de 33, en una escala del 0 al 100, donde 0 es totalmente corrupto y 100 es totalmente honesto o limpio. O sea, pues, sigue la percepción de la gente en ese sentido. La satisfacción de la gente, esto me lo voy a brincar, ya les dije si quieren ustedes que les mande este reporte, con muchísimo gusto. Si de nuevo hubiera elecciones y fueran los mismos candidatos, volvería a ganar López Obrador holgadamente, pero no con ese 55.9, sino con la proyección electoral que está acá, que es 70.1%. Es claro, pues, que en ese sentido López Obrador sigue estando muy, muy fuerte, ¿sí? Esta pregunta tiene que ver con... Ah, miren, es muy interesante. Miren, como usted sabe, el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México se canceló después de la primera consulta ciudadana de AMLO. ¿En su opinión fue un acierto o fue un error esta cancelación? 33.7% piensan que fue un acierto y 46.7% piensan que fue un error. Esto lo he advertido en algunos documentos. Hay la idea de que porque la gente votó por López Obrador, entonces está de acuerdo o estuvo de acuerdo la gente con todas las promesas de campaña que hizo. Es absolutamente falso. Fue una elección que yo la he señalado como paradójica porque la gente votó por López Obrador a pesar de no estar de acuerdo en algunas cosas que postuló López Obrador. Hay más cosas que hablan de una situación distinta entre lo que la gente piensa y lo que el presidente piensa que cree la gente. Miren, si pudieran platicar con López Obrador, esto es lo que le diría a la gente, a las mayores, que haga bien su trabajo, felicitarlo porque ganó, que mejore la seguridad del país, que haya mejores empleos, cumplir lo prometido, que ponga más atención a los problemas del país, que sea coherente en lo que dice, que no cambie sus palabras, dejar que el aeropuerto crezca, que ayude a la gente necesitada, que combate la corrupción, que renuncie. Bueno, eso es un porcentaje ya muy pequeño. Miren, hay quienes quieren que renuncie si 1.7% los mexicanos le dirían eso. Claro, es un porcentaje muy pequeño. Vamos a ver si tenemos algo más interesante por acá. Miren, ¿cuál es la mayor virtud que le ven a López Obrador? Vamos a ver las primeras. Y los porcentajes, miren, son de este orden. Si 12, las primeras tres son las más importantes, vamos a decir las primeras seis, en ese orden. Miren, dice que habla claro y de frente, que es perseverante, que se preocupa por la gente pobre, que escucha a la gente, que es humilde, que trata de hacer lo posible por México, que es paciente. Bueno, esas son las virtudes que la gente, que los mexicanos le ven a López Obrador. Y son los defectos, los mayores defectos que le ven. Miren, estos en este orden. Siete, seis, cuatro, las primeras cuatro, sí, y las otras. A ver, los defectos. El no saber hablar, no cumplir lo que prometió, no aceptar sus errores, es muy confiado, mentir, su poca preparación, no sabe escuchar a la gente, hablar mucho, el no saber tomar decisiones, es populista, guiarse con consultas ciudadanas, en fin, eso es lo que le dicen, es lo que dice la gente, que son los mayores defectos. Miren, ¡ah, qué caray, qué tragedia, se me movió esto! A ver, déjenme, déjenme antes, a ver, bueno, miren, déjenme, déjenme concluir, para que queden un solo video, sí, aunque se tarden un poquito más, sí, estábamos en las gráficas, que tienen que ver, con algunas disposiciones recientes, que ha hecho el presidente, el presidente López Obrador, aquí está, miren, vamos a verlas, dice esta pregunta, a ver, creo que hay una anterior, sí, dice, el presidente AMLO, ha hecho un llamado, sí, a los delincuentes, para que se moderen, cree usted, que los delincuentes, atenderán el llamado, del presidente, y se moderarán, solamente, el 11.4% de los mexicanos, creen que los delincuentes, se van a moderar, y el 79.8%, piensa que no va a ser así, otra pregunta, le parece correcto, que los soldados, no respondan, cuando son agredidos, al 16.2%, le parece que es correcto, al 72.2%, no le parece correcto, y bueno, ideológicamente, esto, esto, esto luego lo pueden ver, si el día de hoy, se regresara un referéndum, bueno, pues el 67% pediría, que fuera AMLO, el que siguiera, pero en esta pregunta, hasta con Peña, que tenía 20% de aprobación, la gente decía, que no estaba de acuerdo, y bueno, la otra tiene que ver, con el partido Morena, y esas cosas, que vamos a dejarlo eso, en el interés, solamente de los, que estén metidos en Morena, y si les interesa, mándenme un correo, a saba, arroba, sabaconsultores.com, bueno, eso es lo que tenemos compañeros, en esta última medición, hemos fracasado, rotundamente, en el propósito, de sustentar, estos proyectos, hice esta encuesta, que vale, 160 mil pesos, porque algunos, me empezaron a dar, y ya no hubo, se las puse en 100 mil pesos, no completé, ni 25, bueno, pues ya, la tuve que hacer, pero es la última, que voy a hacer, sí, lo que vamos a hacer, a partir de esta semana, es otra cosa, porque bueno, pues tampoco es cosa de rendirse, vamos a hacer, una encuesta, menos ambiciosa que estas, y con menos preguntas, pero vamos a dejar, las esenciales, vamos a reducir, el tamaño de la muestra, eso nos va a dar, menos poder, sí, pero, en modo alguno, el tamaño de muestra, reducido, nos va a quitar, representatividad, la representatividad, nos la da, la aleatoriedad, sí, entonces no habrá problema, por eso, va a ser un proyecto, modesto, pero continuado, vamos a medir, cada seis días, esta encuesta, les decía, viene después, de una anterior, que fue hace dos meses, y otra anterior, que fue hace, cinco o seis meses, eso no está bien, es importante, darle un seguimiento, más puntual a este fenómeno, que es fascinante, al margen de si ustedes, están con López Obrador o no, el fenómeno es fascinante, que la gente, esté enamorada de él, alguna gente, sí, es muy interesante, es muy interesante, darle seguimiento, para saber, si se siguen enamorando más, o si hay más gente, que se enamora de él, o si hay gente, que se empieza a decepcionar, sí, mi chamba es, la objetividad, aunque, los de un extremo, no me van a creer, cuando le vaya bien, a López Obrador, y los del otro extremo, en la polarización, tampoco me van a creer, cuando le vaya mal, sí, pero bueno, esa es bronca de ellos, a mí realmente me interesa, ese 70% de mexicanos, que estamos ahí, en una condición, más objetiva, en una condición, más receptiva, en una condición, más preocupada, por el país, que, porque gane uno, o porque gane otro, sí, entonces, esta misma semana, vamos a iniciar, van a hacer encuestas pequeñas, van a ser, de monitoreo, van a ser 100 o 300, la encuesta, se va a hacer de 400, no de 1200, es, es algo modesto, pero es lo que yo les puedo regalar, sí, porque si estoy atenido, a que me ayude gente, que tiene dinero, y que le interesa, pero que no quiere apoyar, por miedo, por lo que ustedes quieran, sí, por pichicatos, por timorat, por lo que ustedes quieran, pero no quieren apoyar, sí, por codos, bueno, yo lo voy a hacer, sí, modesto, poquito, pero es lo que puedo hacer, claro, si alguien me quiere ayudar, pues bienvenida la ayuda, sí, y a lo mejor esa ayuda, la traducimos en, hacer la muestra un poquito más grande, o eventualmente, hacer mediciones también, más frecuentes, bueno, ya saben compañeros, si esto les gusta, compártanlo, difúndanlo, y bueno, si les interesa, repito, mándenme un correo, a saba, arroba saba consultores, también les digo, que ya está listo mi libro, tenemos un extracto, de mi libro, que es con mucho gusto, también se los puede enviar, por correo electrónico, y pronto estará, en, en, en los, en las plataformas, en kindle, creo, si se llama, este, en amazon, de manera electrónica, y también, pronto, de manera impresa, se va a publicar en inglés, y en español, tengo más esperanza, de que el libro, vaya a tener éxito, en inglés, y en Estados Unidos, a que tenga éxito aquí, porque los de aquí, como que no quieren saber, mucho de mí, pero tarde o temprano, lo van a saber, pero tampoco eso me interesa, si, me interesa el 70% de mexicanos, que está preocupado, por el país, que necesita información, y bueno, yo se las voy a dar, yo les voy a decir, cómo vamos, y les voy a decir, cómo están los mexicanos, reaccionando, ante lo que está sucediendo, en la 4T, si estamos contentos, si estamos molestos, si estamos esperanzados, y bueno, que tengan, una excelente semana, que va a empezar, apenas mañana, si todavía, hoy estamos de asueto, y mañana, espero, volverme a conectar, para darles el informe, sobre la evolución, de los homicidios dolosos, que también, la hacemos gracias, si, entonces, este, pues así tocó, si, hoy nos tocó, pobreza franciscana, si, bueno, muy bien, de cualquier manera, si a alguien le interesa esto, y quiere mejorar, pues contrátenos, porque a lo mejor, nos pasamos, a la medianía, juarista, si, pero bueno, no se crean, que tengan una excelente semana, saba, arroba, sabaconsultores.com, bye, y, y, y,